La Dirección Zonal 2 de Educación Intercultural Bilingüe desde hace meses han realizado mesas temáticas de análisis del calendario vivencial de la nacionalidad quichua de las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Luego del trabajo ejecutado fue presentado a la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Bueno, el calendario vivencial es un instrumento curricular que está elaborado con el trabajo mancomunado de todos los actores sociales, educativos, padres de familia, socios, mayores, parteras, chamanes, docentes, líderes, curacas. De todo ese baje de conocimiento está recopilado ahí. El miércoles 6 de diciembre, en una reunión convocada por la Zonal 2, la Secretaría de Educación Bilingüe entregó la resolución ministerial del calendario vivencial, una vez que la institución goza de su autonomía en el sistema de educación. Una resolución ministerial a que sea aplicado en todas las unidades educativas porque ahí están todos los saberes y conocimientos de nuestra nacionalidad quichua. Entonces el compañero secretario de nuestro sistema de educación intercultural bilingüe está presente y él va a hacer la entrega de este instrumento curricular. El calendario vivencial recoge varios componentes como producción, economía, viviendas, prácticas culturales, ancestrales de la naturaleza, entre otros, que le permite a la colectividad quichua el suma causaí. Aquí en la provincia de Napo van a practicar 111 unidades educativas, 623 docentes serán quienes van a aplicar en cada una de vuestras comunidades educativas. El evento se llevó a efecto en la cancha cubierta de la comunidad Atacapi donde asistieron las autoridades nacionales y locales. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día. Gracias por ver el video.